¿Sabías que las cinco habilidades más demandadas por las empresas son saber comunicar eficazmente, saber trabajar en equipo, saber tomar decisiones, saber gestionar problemas y conflictos y por último saber adaptarse a los cambios? Mi nombre es Curro Trujillo y te quiero invitar a los talleres que voy a impartir en el programa Empresa T durante el mes de noviembre. En estos talleres te voy a enseñar a cómo fortalecer y desarrollar estas habilidades para que tu nivel de empleabilidad suba. Me encantaría verte por allí, así que apúntate.